Problema 2-22, dice, si phi es igual a 30 grados, si F1 es igual a 5 kN y la fuerza resultante debe estar dirigida a lo largo del eje Y positivo, determine la magnitud de la fuerza resultante, si F2 debe ser mínima, o sea el valor menor posible, ¿no? Incluso, ¿qué son F1 y S2 y el ángulo teta? Bueno, aquí está la figura, aquí podemos ver que actúan F1 y F2, aquí por ejemplo, aquí un dato que nos da es que aquí hay una inclinación de 60 grados, esa va a ser más útil más adelante, vamos a dibujar aquí las fuerzas, dibujamos F1 y dibujamos F2, bueno, F2 es la que vamos a dibujar, perdón, pero F1 es la que se sabe que vale 5 kN, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, dice, determine la magnitud de la fuerza resultante si F2 debe ser mínima, ok, dice que la resultante FR debe estar dirigida a lo largo del eje Y positivo, o sea que está dirigida completamente a lo largo del eje Y, entonces podemos tirar nosotros una línea a lo largo del eje Y, ok, ahora, sabemos que ahí va a estar dirigida FR, bueno, ¿cómo vamos a obtener la magnitud de FR? lo que pasa es que dice que debe suceder esto de manera que F2 sea mínima, entonces la manera para que F2 sea mínima es la siguiente, a este eje Y lo que van a hacer es que vamos a tirar una línea que se intersecue, que de hecho que toque la punta de F1, pero que sea perpendicular, o sea que forme un ángulo de 90 grados con respecto al eje Y, entonces tenemos esta línea y esta discontinua y lo que va a hacer es de que va a encontrar un punto, ¿sí? entonces de aquí a aquí es la proyección de F2, ¿sí? es lo que representa el vector F2, pero aquí es la proyección, entonces la proyección la trazamos desde el origen y tendremos ahí, pues gráficamente cuánto vale F2, ahorita les digo cómo calcularlo, el valor de la magnitud del vector, pero ya tenemos entonces construido así, de esa manera un paralelogramo, repito, lo que vamos a hacer es que F1, pues ya sabemos que su magnitud que es un 5, ¿sí? y ya sabemos que debe estar dirigida en YFR, o sea que en esta línea, entonces lo que van a hacer es que F2 en su proyección, en su proyección debe ser perpendicular a FR, entonces aquí tiras una línea hasta que toque, o sea que sea perpendicular al eje Y, o sea que te forme un ángulo de 90 grados hasta que toque la punta de F1, y aquí tienes entonces, aquí tienes la proyección de F2, que esa copias y la pegas acá, y tienes acá el vector F2, y pues ya tiras tu polígono, ¿no? con la proyección de F1, y ya tienes un paralelogramo, o sea, tiras el paralelogramo, perdón, que tiene dos triángulos, un triángulo de la parte de arriba y un triángulo de la parte de abajo, bueno, con triángulos vas a poder aplicar leyes trigonométricas que hemos explicado aquí, bueno, aquí tengo ya mi triángulo que es el que, este proviene del paralelogramo que les expliqué, entonces, F1 se sabe que vale 5, FR no se sabe cuánto vale, pero se sabe lo siguiente, ojo, se sabe por ejemplo, que F1 está dirigida a 60 grados con respecto a X, entonces, aquí le vas a poner que, como F2 está a lo largo de X, entonces, el ángulo que hay entre F1 y F2, que es este, va a ser 60 grados, tú sabes que el ángulo que hay entre FR y F2, como son perpendiculares, entre sí, son 90 grados, entonces, el otro ángulo, pues sería 30 grados, para que te dé 180, bueno, igual, entonces, ya sabiendo eso, pues aplicas la ley del seno y obtienes que F2 en su magnitud vale 2.5, entonces, ya conociendo cuánto vale F1, que vale 5 kN, y ya conociendo que F2 vale 2.5, ya obtienes FR con la ley del coseno, porque ya sabes también cuánto valen los ángulos internos, ya sabes que este vale 60, este recto vale 90 y este vale 30, aplicas la ley del coseno y te va a quedar raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2.5 al cuadrado, menos 2 que multiplica 5 por 2.5 por coseno de 60 y te da 4.33 kN, y la resultante va a ser 4.3 kN, el valor de la fuerza 2 va a ser 2.5 y el ángulo θ va a ser 90 grados, el ángulo θ hay que recordar que habla de que cuál es el ángulo de F2 con respecto al eje Y, y aquí podemos ver claramente que el ángulo que tenemos de F2 con respecto a FR son 90 grados, por eso θ cípula 90.